Con tu nombre Me cuesta pronunciarlo Y antes lo decía Todo el tiempo Yo no sé muy bien Si Olvidar A veces se enreda Los recuerdos Y aunque puesto el corazón En otras manos No son las tuyas Me cuesta tanto Contigo Se me ha ido la mitad del alma Y hoy tanto de recuperar Y me creer Y así vuelvo a caer Contigo Y si se me ha hecho amarla Me cuesta de ver Y me quedé A cada lo que fuimos Alguna vez Ay, si verás como lloro Misa de mi vida Yo voy a traer Hoy al fin encuentro Entre tus besos Todo lo que yo Busca de ti Mi libreto se lee Tan perfecto Pero porque no es suficiente Para mí Y aunque puesto el corazón En otras manos No son las tuyas Me cuesta tanto Contigo Se me ha ido la mitad del alma Y nunca puedo recuperar Y me quedé Y así vuelvo a caer Contigo Y si se me ha hecho amarla Me cuesta demasiado tarde Y me quedé A cada lo que fuimos Alguna vez Sentimiento puro Dueños del fin Adiós Contigo Mi piso se me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde Y me quedé Y así vuelvo a caer Contigo Y si se me ha hecho amarla Te fuiste demasiado tarde Y me quedé Atado a los perruinos Alguna vez Al hombre Demasiado tarde Demasiado tarde Mi vida Si ya nace hasta enero Ay, cómo estás sufriendo Oh, Odyssey Hey, cómo estás sufriendo No, sí, no, sí 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 Gracias.